Agencias de turismo en declive por falta de turistas en la ciudad de Huancayo y en la celda central la falta de organización reduce ingreso de turistas nacionales e internacionales a la región Junín en este feriado largo, producto de las fiestas patrias. Nosotros como empresa manejamos cuadros estadísticos y cada vez está en declive. Cada vez llega menos turistas, cada vez llega menos. No hay esa debida promoción. ¿Han tenido diálogo directamente con la Dirección Regional de Turismo? Bueno, en este caso a veces tenemos un poco divorciados en el aspecto privado y público, estamos divorciados, ¿no? No ha habido mucho contacto para la publicidad y promoción de estos atractivos y nuevos circuitos turísticos, ¿no? Viajes hemos operado a 130 turistas diario, ¿no? Y ese promedio de tres días multiplicando sale algo de 390 turistas y por las 25 agencias de viajes, habremos atendido así 5.000 turistas durante estos tres días de feriado. Según sus visitas, indican que cada vez la llegada de turistas es menos, calculando un aproximado de 5.000 turistas, siendo la selva central el lugar con mayor afluencia en la región. Desde la llegada de que se terminó o no hay paseos turísticos por el tren, el turismo extranjero ha bajado tremendamente. Acá en Huancayo solamente tenemos turismo nacional, ¿no? Turismo nacional. Acá, señor, yo no he atendido, mire, en mi oficina yo he atendido promedio 500 turistas, no he atendido ni un extranjero. Imagínense la cantidad de gente que ha bajado. Acá es un factor importante que el gobierno regional con la DICETUR de una vez promueve el desarrollo del funcionamiento del tren, del tren, del ferrocarril más alto del mundo. Ahí venían los gringos, los extranjeros, hacían cola acá para tomar los servicios. Ahora no vienen, señorita. Si ves a los extranjeros, son los voluntarios que vienen de otros países. Voluntarios que vienen acá, están haciendo su proyección social, una semana o dos semanas y se van al Cusco, ni siquiera visitan tu guaribinta. Una de las rutas que promocionan en la ciudad de Huancayo es la ruta monumental, Tunanmarca, Mito, Virgen de Cocharcas, Laguna de Paca y la ruta del Nevado del Huaytapayana. Mire, Huancayo cuenta con una suficiente infraestructura en hoteles, restaurantes. En Huancayo nada más, provincia, tenemos 800 hoteles, o sea, hay capacidad turística. Tenemos hoteles, restaurantes en cantidad, transporte también. El detalle es cómo promocionar estos servicios del sector público al turista, nacional o extranjero. Pero desgraciadamente el Mincetur o la Dicetur no hace las conexiones debidas para promocionar estos atractivos y servicios que le tenemos al cliente. Y Huancayo es una ciudad cómoda. Acá tú te puedes comer una trucha hasta por 10 soles. En Lima, ¿cuánto es mínimo un menú? 10, 15 soles. Entonces, Huancayo no es caro, es viable para todo tipo de turista. Y nuestro principal mercado es Lima. Lima es el que viene más cantidad de turistas. Existiendo un descuido por la entidad privada y estatal en la falta de promoción para nuevos circuitos y atractivos turísticos. Además, incluyen como uno de los factores por la poca afluencia de turistas, el turismo en Lima. Los años económicamente, bajo. Bajo. O sea, si digamos, yo ganaba 15 mil en mis paquetes y mis reservas, ahora he ganado el 30% de eso. Ha bajado. Y eso se repite entre todos mis colegas. Se repite, o sea, la baja de ingresos económicos. Y miren, no solamente porque yo, porque yo también soy un intermediario entre lo que es el transporte, el hotel, el zapatero, ¿no? Entonces, cada vez ellos también se ven menguando sus ingresos económicos. Ahora, en este grupo de 25 agencias de turismo reunidas, se indica que se buscará conversaciones con los responsables de promocionar el turismo para evitar la disminución de turistas en la ciudad de Huancayo. Nosotros, como agencia de viajes, ya tenemos una nueva junta directiva, ¿no? Y la junta directiva se acercará ya con los entes públicos y privados para poder solucionar y vendar ese problema y proyectarnos al futuro, a un trabajo de mediano a largo plazo, ¿no?